I already know what my sense is. Inicia este miércoles con toda la actitud al lado del astróloga más famosa de México, Moni Vidente, quien siempre sorprende con sus acertados horóscopos. Como todos los días, Moni Vidente reveló el destino de los 12 astros en materia de amor, dinero y salud. Aries esta mitad de semana tendrás dificultades para pensar de manera lógica y racional, por lo que te sentirás molesto y manifestarás cierta inseguridad. Toma las cosas con calma. No tiene caso que te hagas el fuerte cuando sabes que tienes un ligero inconveniente sobre tu situación económica, no hay nada que no se pueda resolver, tranquilo. Tauro a lo largo de este día aceptarás de una vez por todas que has estado manejando ciertos asuntos del corazón de forma inadecuada, nunca es tarde para cambiar. La única manera de sobresalir del resto es con absoluta dedicación y ésta no se puede alcanzar sin amor al trabajo. Evita las confrontaciones. Géminis este miércoles tu cuerpo te recordará que debes prestarle más atención y lo hará a su manera, no te descuides tanto por tu trabajo, pues siempre hay prioridades. No hay forma fácil de sobrellevar el alejamiento de tus seres queridos por cuestiones laborales y de la propia vida, busca guardar su recuerdo profundo en tu corazón. Cácer tu corazón estará en total desacuerdo con tu mente durante este miércoles, tú eliges a quién le prestarás más atención. No siempre podrás alcanzar tus metas en el tiempo y forma que deseas, recuerda que existen ciertos factores de la vida que no están en tus manos. Leo tu capacidad de actuar de manera correcta, ética y moral será puesta con una dura prueba con... Esta noche será ideal para tomarte un descanso con tu pareja e intentar agregar un poco de vida. No recaigas en viejos errores simplemente porque estás atravesando un periodo de vulnerabilidad. Mantente firme en tus determinaciones. Virgo día ideal para buscar la compañía de tus seres queridos y compartir momentos de relajación. Tranquilidad y sobre todo, mucha paz para todo hay tiempo en la vida. La solución a tus problemas económicos aparecerá ante tus ojos este miércoles, esto te enseñará a ahorrar para futuras ocasiones. Libra la posición de la luna contraria a tu signo provocará que tengas mucha necesidad de afecto y buscarás la compañía de tu pareja o de tus amigos cercanos. No tiene nada de malo pedir apoyo. La ansiedad que te genera tu inestabilidad laboral está afectando la relación con tu familia, busca dejar las preocupaciones a un lado. Escorpión busca conciliar el diálogo ante la gente que está a tu alrededor para que puedas superar todos y cada uno de tus miedos. Tendrás una gran oportunidad a nivel laboral durante este miércoles que te hará muy feliz, asegúrate de no dejarla pasar. Sagitario los inconvenientes que viviste anoche te impidieron dormir como debías y esperarás ansioso que este día llegue a su fin, aprende a resolver tus problemas en tiempo y forma. Tu falta de interés es una constante que frena tu desarrollo, recuerda que el estrés y la falta de tiempo libre pueden ser causantes de esto. Capricornio tus costumbres inmaduras dificultarán todas y cada una de tus acciones durante este miércoles, no transportes los errores de parejas anteriores a la actual o todo acabará mal. Nunca es tarde para volver a empezar, sobre todo en lo que al amor se refiere, asegúrate de no tropezar con la misma piedra. Acuario estás cansado de pasar siempre por los mismos problemas y de una vez por todas buscarás cambiar ciertos hábitos de tu personalidad. La falta de sueño y mala alimentación están causando estragos en tu salud, baja un poco tu ritmo laboral para que no termines por colapsar. Piscis cuestionarás tus principios básicos de entereza y rectitud, te preguntarás en más de una ocasión por tu constante gusto por las cosas difíciles. Tu rutina laboral resultará excesivamente compleja porque tendrás la mente en otro lado por preocupaciones personales, aprende a resolver cada cosa en su debido momento. Con información de Moni Vidente y la verdad foto de la verdad anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments